Saludos, buenas tardes Oliver Peña, ahora nos encontramos en las instalaciones de la UAS aquí frente a lo que es la Policía Nacional de esta ciudad de La Vega podemos observar como los estudiantes sin espacio tienen que esperar que termine una clase para comenzar otra, aquí los muchachos siempre se quejan como es el espacio físico vamos a preguntarlo, a tomarlo de sorpresa para que nos digan cual es la forma que estudian aquí en la UAS de La Vega, saludos, ¿cuál es su nombre? Kenneth N. Talibu Castillo ¿La forma como ustedes estudian aquí queremos saber? Bueno, nosotros tenemos aquí de las 8, esperando un profesor que llegue para dar clase y mira como estamos en el sol aquí, esto en realidad tienen que hacer una elaboración porque en verdad uno no puede seguir así, uno viene de muy lejos levantándose temprano para poder ejercer su estudio aquí y mira que ahora uno está aquí todavía y no ha recibido ninguna clase ¿De dónde son ustedes? Yo soy de... de Bakuí ¿De Bakuí? De Bakuí ¿Entonces las instalaciones, cómo así, casi así? Bueno, en realidad uno está protestando por esto porque a veces son como ustedes pueden ver son establecimientos que no hay universidad y uno a veces tiene una clase allí, otra allí y no podemos, a veces ni cabemos en las aulas ¿Desde qué hora tú estás aquí? Yo estoy aquí desde las 7 y media Vamos a seguir preguntando por aquí a los estudiantes con relación a estas instalaciones de la UAS nos han dicho que ustedes no se sienten bien en estas instalaciones Están bien mucho ¿Dónde está la UAS? ¿Y usted? No, estamos localizados, por lo menos que busquen un local que sea disponible y que tenga más responsabilidad ¿Es cierto que cuando llueve tienen problemas? Claro que sí, bastante calor y no hay abanico, no tienen las herramientas adecuadas Seguimos Esto es para que ustedes vean cómo estudian los muchachos y las jóvenes y las jóvenes de la UAS Vamos a observar, están las instalaciones que están frente a lo que es el cuartel de la policía de esta ciudad de la Vega Los jóvenes están desde tempranas horas de la mañana Saludos, ¿cómo están ustedes? ¿Qué esperan ustedes por acá? Esperando el profesor para coger la clase Las instalaciones de aquí, de la UAS ¿Cómo se sienten ustedes? Estamos bien por ahora en este estudio que estamos ¿Qué estudia usted? Educación física Seguimos entonces para arriba, preguntándole a las personas ¿Estas instalaciones, ustedes creen que son adecuadas para ustedes estudiar? Sí, son adecuadas ¿Tiene gente bien? Sí, pero el profesor todavía no llega No llega ¿De qué hora están ustedes? Desde las 8 aquí Una de las principales quejas que tienen los alumnos es que los profesores no llegan Estamos observando cómo aquí los jóvenes de la UAS estudian Como quien dice, a cielo abierto Cuando llueve, al parecer entra agua por arriba Y cuando hace mucho sol Podemos observar que es dividida con alguna especie de madera Y es una de las principales quejas que tienen los estudiantes Decirle que una de las instalaciones de la UAS está más o menos a un kilómetro de aquí Cuando terminan una materia, tienen que dirigirse rápidamente en motoconcho, en pasola, en carros privados Para venir a coger sus instalaciones Aquí tenemos uno de los estudiantes que nos quiere decir ¿Qué le parecen las instalaciones de ustedes aquí en la UAS? Bueno, estas instalaciones no me parecen muy bien, no Porque hay estudiantes que vienen desde muy lejos Donde los dejan la parada, tienen que coger para sitios lejos a coger la clase Como son el liceo, Juan Bosch Entonces si la UAS tuviera un recinto fijo Uno tuviera que ir directamente allá a coger la clase No tuviera que estar brincando aquí, allá, usted entiende ¿Pagan ustedes muchos motoconchos, muchos vehículos? Sí, aquí se pagan muchos motoconchos, muchos pasajes Porque hay gente que viene de Moca, de Contanza, Jarabacoa Entonces pagan la guagua y también cuando llegan pagan un pasaje de motoconcho Entonces eso no es justo A las autoridades que metan la mano y ayuden Darwin Castillo Muchas gracias Darwin Podemos observar, señoras y señores Esto fue, sin poner el preabriso Podemos observar al final la pizarra Que es una pizarra que se nota que son con unos mal usos Y así es que se estudia en la UAS de este municipio de La Verga Yo soy Antonio López Continuamos con el contenido del programa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!